hola amigos de youtube, amigos de youtubers, esto es un vídeo más para los Yoliel 77, para mi canal abierto, mi canal para todas las cosas, hoy ya vamos a hablar de mis canarios los canarios que tenemos, que tengo aquí, los tengo metidos en un cuarto porque estoy haciendo una casita allá afuera, para pasarlos allá afuera ya que dentro de la casa como que no es muy recomendable, como que sueltan un posbillo que te pueden malograr los pulmones, entonces entre el aire hay que usar un purificador de aire y es mejor tenerlos afuera, en una casita con aire acondicionado, hoy les voy a mostrar mi primer canario blanco, aquí pueden ver, tengo una pareja de blancas aquí, que todavía las tengo separadas, ahí tengo la hembra, ahí tengo el macho, y tengo un macho para dos hembras, este es mi primer año con canario blanco, tengo una hembra aquí, que tiene un canario que tiene aproximadamente como unos, yo creo que diría como unos 12 o 13 días hoy, y le voy a dar comida, ya está un poquitico grande, este es mi primer canario blanco, es solo un canario, ahí lo pueden ver, voy a darle comida, esto es un poco apenado, pero cuando le ponga, cuando se le pone el primer buche, ya lo empiezo a comer, ya cuando están así de grande, como que no quieren comer mucho, y yo le sigo dando hasta el día que ya no quiera más, este es mi primer canario blanco de esta temporada, a los 18 o 19 días, ya ahorita está saliendo del miedo, ya no quiere comer más, ahí tiene mi primer canario blanco, bueno, pues le seguimos dando comida hasta que quiera comer, esto es uno de mis videos, por ahí tengo otros videos dándole comida a otros pichones, y en otro video voy a enseñarles como ponerle los anillos a los pichones de canarios, ese es mi primer canario blanco, espero que les haya gustado el video, más adelante voy a decir como preparo la papilla, como se alimentan los canarios, gracias por su atención, espero que les guste, bye, gracias. Gracias.